Igualdad de género en la implementación de los principios rectores en América Latina y el Caribe. Desde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 1995, las organizaciones de mujeres y los estados recomendaron al sector privado adoptar medidas para incluir la igualdad de género al interior de las empresas, para eliminar la discriminación contra las mujeres. Estas recomendaciones se basan en el hecho de que las mujeres estaban ausentes de los niveles ejecutivos y de gestión al interior de sus organizaciones. A continuación, damos inicio al panel sobre igualdad de género en la implementación de los principios rectores en América Latina y el Caribe. Damos la bienvenida a los siguientes panelistas. Por favor, tomar asiento lo antes posible. Muchas gracias. Gracias. Rafael Pardo, Ministro de Trabajo del Gobierno de Colombia. Margaret Musoy Lucheta-Gro, Directora Financiera Ejecutiva, Directora Técnica Ejecutiva y Taipú Binacional. Lydia Heller, Miembro Fundador de la Red Latinoamericana de Mujeres en Gestión de Organizaciones y Miembro del Consejo Vital Voices. Modera, Carmen de la Cruz, Líder Regional del Área de Práctica de Género. Tiene la palabra la moderadora Carmen de la Cruz. Hola, hola, hola. Por favor, tomar asiento que vamos a dar inicio al quinto panel del foro. Gracias. 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 Buenos días, muchísimas gracias por compartir con este panel sobre igualdad de género en la implementación de los principios rectores en América Latina y el Caribe con las personas que están hoy aquí en la mesa. Quisiera en primer lugar presentar a quienes nos acompañan. A mi derecha tenemos el honor de contar con el Ministro de Trabajo de Colombia, el señor Rafael Pardo. Como ustedes saben, es economista de la Universidad de los Andes con estudios de planeación urbana y regional en el Instituto de Estudios Sociales en La Haya, Holanda, y Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard. Tiene una larga carrera política a la que no me voy a dedicar porque si no estaríamos todo el tiempo hablando del tema, pero decir también que desde 1996 y 97 desempeñó como asesor del secretario de la Organización de los Estados Americanos de la OEA. En su actividad parlamentaria fue distinguido como uno de los mejores senadores por la seriedad de sus propuestas y sus debates de control político y como presidente del Congreso Nacional Liberal del Partido Liberal Colombiano lideró la incorporación de iniciativas como la Ley de Primer Empleo, la Ley de Víctimas y Ley de Tierras y la creación de un fondo de pensión para trabajadores y trabajadoras en la informalidad, entre otras propuestas, dentro del acuerdo de unidad nacional convocado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Ha sido también catedrático e investigador de la Universidad de los Andes. A mi derecha también me acompaña la señora Margaret Musoy Lucheta Golf, que es ingeniera civil formada por la Universidad Federal de Paraná, con estudios de posgrado en Ingeniería Económica de la Unify y en Finanzas del INVEC y Máster en Dirección de Empresas. Trabaja en Itaipú desde 1987 y además de ser la directora de Finanzas, promueve las acciones del Programa de Equidad de Género en las Empresas, coordina el Grupo de Trabajo de Salud y la dirección del Comité del Proyecto de Vehículos Eléctricos de Itaipú. Obtuvo varios reconocimientos como una de las mujeres más influyentes de Brasil en la categoría de Economía y Finanzas del periódico Gaceta Mercantil en el 2007 y fue galardonada con el premio Oslo Business por el Peace Award 2013, otorgado por el Comité del Premio Nobel de la Paz y Economía. Y a mi izquierda contamos con Lidia Heller, Lidia es doctor en Administración por la Universidad de Buenos Aires y su texis doctoral fue sobre diferencias en organizaciones, empresas globales, culturales y locales. También es presidenta y fundadora de la red Loguman, la red latinoamericana de mujeres en gestión y en Argentina es socia del Foro de Mujeres Ejecutivas e integra el directorio de Vital Voices Argentina. Es asesora de numerosas empresas internacionales como IBM, Microsoft, Avon, Colgate, bancos como el Santander Río, HCBC, etc. en relación a los temas que hoy nos ocupan en este panel. Como ven tenemos un panel muy relevante, diverso y estupendo que vamos a dar inicio a esta sesión. Es decir, quisiera arrancar diciendo precisamente que la igualdad de género es un mandato intergubernamental de las Naciones Unidas en el marco de los derechos humanos y como tal es un principio que debemos aplicar y articular a todos los principios de derechos humanos en todos los sectores que estemos trabajando. Y precisamente este panel quiere dar respuesta a una serie de preguntas ligadas a la aplicación, a la implementación, a la realización, a la protección de los derechos laborales, los derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral en la región, preguntándonos cuáles son las principales cuestiones de género en materia de empresas y derechos humanos en América Latina y el Caribe, que innovaciones regionales en políticas públicas y empresariales están abordando los obstáculos que existen en temas de igualdad de género en el trabajo formal, cómo ayuda esto al desempeño en derechos humanos y qué aspectos de la perspectiva de género y la igualdad de género ha sido lo más difícil en el mundo de los negocios y cuáles son los principales logros. Esto pretende dar respuesta a una situación en la región que no es desconocida para nadie en términos de la necesidad de abordar la realización de los derechos humanos de las mujeres, aquí estamos abordando el sector específicamente de los derechos laborales, en el cierre de brechas sociales, culturales, políticas, brechas de género, que además están impregnadas por una creciente situación de impunidad en relación a las mujeres ligada a la violencia de género que azota también la región. En este sentido, desde la perspectiva de la aplicación de los principios rectores, pensamos que la igualdad de género y el desarrollo del principio de no discriminación es realmente un avance y un progreso que estamos empezando a ver en la región y que nos parecía muy pertinente traerlos a esta reflexión y a este debate. En este sentido, yo quisiera iniciar esta conversación y así lo vamos a plantear, no sólo identificando aquellos desafíos y obstáculos que hoy tenemos en la región en relación a los derechos laborales de las mujeres y la situación en este ámbito en América Latina y el Caribe, sino también cómo podemos avanzar hacia la igualdad de género y a la realización de los derechos en el ámbito laboral y en el ámbito de las empresas en términos de identificar aquellas iniciativas que hoy están teniendo lugar en la región por iniciativa de algunos gobiernos y que involucran dos tipos de prácticas de las empresas, una ligada a las prácticas que tienen que ver con el acceso por un lado de las mujeres al ámbito laboral, pero también a las condiciones del trabajo, a la libertad y el derecho a asociación y también cómo desde las empresas están trabajando las distintas cadenas también de suministro en estas áreas. Y por otro lado, cuál es el impacto de este enfoque que están teniendo algunas empresas en la región en el trabajo comunitario que estas mismas están realizando. Estos serían algunos de los temas que nos gustaría abordar en el debate en el día de hoy. Quisiera entonces arrancar con una rota de preguntas y en este sentido quisiera preguntarle al Ministro de Trabajo de Colombia, dónde identifica o dónde ve los mayores obstáculos y desafíos para las mujeres o que enfrentan las mujeres en Colombia para acceder al mercado laboral y a las empresas. Bueno, primero muchas gracias por la invitación al programa de Naciones Unidas, a la Alta Consejería para los Derechos Humanos, al Gobierno. Y la pregunta pues es muy relevante. Yo creo que el tema de igualdad normativa en esencia se ha alcanzado, pero no la igualdad real. Y esto tiene que ver inicialmente con aspectos culturales. aspectos culturales que se derivan de la división sexual del trabajo, de los roles que se han asignado socialmente, históricamente, a la mujer en la sociedad. Y esto, digamos, tiene efectos también en prejuicios culturales de empleadores o de empresarios. Hay prejuicios culturales que son mitos, por ejemplo, que contratar a una mujer es más costoso que contratar a un hombre por la incidencia de la maternidad. Y estos, digamos, prejuicios culturales generan, digamos, una exclusión por la vía de informalidad. Y esto hay que combatirlo, digamos, básicamente con pedagogía y con estímulos a la inclusión. Existen también otras barreras, otros desafíos importantes. Se tienen, digamos, tradiciones en los cuales hay sectores altamente feminizados y hay sectores en los cuales no hay inclusión de las mujeres en lo laboral. Esto tiene que ver con prejuicios culturales de nuevo, pero también, y ahí sí hay un espacio muy grande a política pública, con programas de formación laboral que estimulen la inclusión de la mujer en espacios que están tradicionalmente reservados a los hombres, empezando no solamente en el ambiente laboral, sino en la formación para el trabajo. El tema de empleo y desempleo tiene también, digamos, un efecto muy negativo frente a las mujeres en comparación a los hombres. En Colombia la mujer tiene, digamos, tiene una más alta tasa de escolaridad y sin embargo la tasa de desempleo, siendo el desempleo en Colombia de manera gradual tendiendo a que hay mayor desempleo en menores niveles de escolaridad que en mayores niveles de escolaridad, la mujer tiene tasas de desempleo más altas y tasas de informalidad también más altas. Entonces, los temas culturales tienen que ser rebatidos con pedagogía, con estímulos y creo que más adelante podemos hablar de esos temas. Muchísimas gracias. Quisiera preguntarle a Margaret, hay un tema muy relevante en términos de acceso a las empresas y a derechos de las mujeres en ese sector, que tiene que ver con la promoción de las mujeres en las empresas y el tema de la carrera profesional. A mí me gustaría preguntarle sobre el cumplimiento de estos derechos en relación a precisamente las carreras profesionales y el acceso de las mujeres a las empresas en Brasil. Muchas gracias por el convicción a este fórum de tener la oportunidad de hablar de este tema tan importante en el momento tanto para los gobiernos como para las empresas y principalmente para las mujeres. Yo quiero decir, la primera cuestión es la siguiente, este tema es un tema nuevo, en este século que comenzó a ser tratada la cuestión de la equidad de género en las empresas. Cuando iniciamos en nuestra empresa, en Itaipu, que fue en el año de 2003, hasta la palabra equidad de género era una cosa extraña en el medio laboral, entre los empleados y las empleadas. Entonces, tenemos una cuestión, como bien dijo el ministro, una cuestión cultural muy fuerte, hasta por la forma como la sociedad nos ve, ve las mujeres, las mujeres siempre están siendo la mola mestra familiar y el hombre es la mola mestra de la empresa. Esta es la forma. En el entanto, la mujer fue para el mercado de trabajo. De la misma forma, las mujeres están, tienen más acceso a la universidad, y hoy, en el Brasil, hay más mujeres en la universidad que hombres. En el entanto, cuando miramos para las empresas, para la lideranza, para la dirección de las empresas, hay mucho menos mujeres que hombres. Entonces, la ascensión profesional de la mujer está muy morosa. Esto todo tiene una cuestión cultural, como bien le dije. Entonces, en los últimos 10 años, los gobiernos y las empresas tienen que ser preocupados con este tema y han desarrollado acciones. Y muchas de las grandes empresas han colocado, inclusive, metas para llevar esto para la frente. Entonces, es una preocupación, hoy, no solo del gobierno, como es de las empresas. Eso no solo en Brasil, en América Latina, como es en el mundo. Y es necesaria una mudanza de cultura. El proceso realmente es lento. Es lento porque tenemos que hacer una gran mudanza, inclusive dentro de nuestras propias normas de las empresas. La gran pregunta es como podemos acelerar esto. Y si tenemos todo este contexto donde la mujer es el centro de la familia y el hombre es la parte fuerte de la empresa, como vamos a cambiar? Si los hombres tienen 20 veces más chances de llegar a la lideranza de las empresas que las mujeres. Entonces, otra cuestión es que la mujer y los hombres tienen un estilo muy diferente de ascender, de hacer gestión. Y el hombre es mucho más objetivo, él es mucho más focado en la solución. La mujer tiene un foco muy fuerte en la discusión, en escuchar su equipo, en apoyar su equipo. Entonces, esto también tiene que ser, y normalmente, quien está, como siempre digo, las empresas fueron hechas por los hombres y para los hombres. Esto es hecho, esto es lo que sucedió en nuestra sociedad durante muchos siglos. Entonces, tenemos que estar mudando esta mentalidad. Es una mudanza de mentalidad que tiene que suceder. Pero, desde el punto de vista de la legislación, también la legislación, cuando es una empresa pública, cuando es un gobierno, tenemos la dificultad de llevar las mujeres, a veces, hasta pasar a los concursos públicos. No podemos discriminar, ni de un lado ni de otro. Ahora, a mujer, por tener la cuestión de la familia, muchas veces, en el medio de la carrera, llega más cedo a las empresas, pero, en el medio de la carrera, a veces, deja la empresa por causa de cuidar de la familia. Entonces, este es otro problema, una otra cuestión, como que estas empresas pueden hacer la retención. Y ahí que viene la mudanza de mentalidad de las empresas, y la mudanza de políticas de RH de las empresas. Y fue una de las cosas que trabajamos mucho, después, más para frente, voy a hablar de Itaipú, porque trabajamos mucho esta cuestión. Entonces, tenemos que crear modelos de trabajo que apoyen hombres y mujeres y sus responsabilidades familiares. El hombre tiene que estar entrando más en la responsabilidad de la familia. Las liderazas de las organizaciones estén comprometidas. Esto es muy importante cuando se oco, cuando a alta dirección, cuando los consejos están comprometidos con la equidad de género en la empresa, siempre considerando que equidad y equilibrio no es favorecer ni a un lado ni al otro. Con muchos estudios e investigaciones que ya comprueban que empresas que tienen más mujeres, que tienen más equilibrio en la dirección, en la gerencia y en la gestión, pueden ser más productivas y tener más ganancias. Tenemos que asegurar también el proceso, en el proceso de selección, el ascenso de las mujeres, también el respeto al liderazgo femenino y algo muy importante es incluir a los hombres en esta discusión. No pueden ser solo las mujeres que vayan a discutir el problema de la mujer. No, esto es un problema empresarial, mundial y de la sociedad. Y los hombres tienen que estar incluidos en ese asunto de la equidad de género. Y algo importante es la comunicación internalizada. Desde el punto de vista de las leyes, yo veo que con cada acción nueva de las empresas y las empresas buscando siempre, buscando su sostenibilidad, tienen que respetar las leyes y las directrices del gobierno. Obstáculos culturales, educativos, de acceso a la formación, en relación a la participación, la carrera profesional. Yo quisiera, para cerrar más o menos esta primera parte en relación a los desafíos y obstáculos, preguntarle a Lidia en concreto, ¿cuáles son las deudas pendientes que tiene la región en relación a los derechos laborales de las mujeres, a partir de lo que hemos escuchado hasta el momento? Bueno, buenos días. Gracias, Carmen. Voy a tratar de ser sintética. Gracias por la invitación. Gracias por volver a Colombia. Estuve en Bogotá el mes pasado. Y bueno, siempre es muy grato compartir con ustedes las experiencias, lo que dicen las investigaciones y sobre todo lo que dice la práctica. Y como integrante de una red latinoamericana que ya tiene más de 10 años en la región y fue un poco pionera en todos estos temas, me permito hablar porque hemos vivido y hemos experimentado y estamos en contacto con muchas mujeres de muchos países de la región y aprendimos mucho de los países nórdicos porque la iniciativa de esta red fue una iniciativa de la Agencia Sueca de Cooperación, quien nos empezó a enseñar allá en el año 99 este concepto de diversidad en la práctica, ya que íbamos 25 mujeres latinoamericanas y parecía que todas éramos bastante homogéneas, pero había una gran diversidad de cultura, de pensamiento, de trayectoria, veníamos de la academia, de la empresa, de las ONGs y del sector público, etc. Y ahí creo que empecé yo a incorporar este concepto de diversidad y sobre todo de equidad de género. Bueno, América Latina es una región donde las tradiciones aún no se han ido y la innovación tarda en llegar. Y esto lo podemos ver porque ha habido una irrupción de mujeres en el mercado laboral muy grande a partir de los 70, de los 80 y de la década de los 90. Las mujeres están en distintos ámbitos y en el sector empresarial están avanzando y las empresas, específicamente me voy a referir al caso de las empresas, están comenzando a instrumentar lo que se llaman programas de equidad de género y programas de diversidad con sus luces y sus sombras. Como muy bien decía el Ministro, hay temas culturales que exigen algo más que la implementación de una práctica, de una política o de una norma y que exige tener pensamiento diverso, que exige tener una mirada diversa y hace que en muchos casos, por más que se implemente una determinada norma o una determinada práctica, esta no logra bajar al interior de las corporaciones. En la mesa anterior se decía también la necesidad de que haya una cierta estructura organizacional, un diseño organizacional, hablando para el caso específico de otras prácticas, pero en este caso de temas de género también, que posibilite esta implementación de programas que en algunos casos y en algunas empresas están siendo exitosas y en otros no. Entonces cuando uno hace el análisis de ver por qué algunos están resultando exitosos y otros son un toque y me voy, como decimos habitualmente, nos damos cuenta de algunas falencias que me gustaría después, si hay un poquito de tiempo, profundizar porque todos estos procesos que son procesos de cambio, como son los procesos de integración de los talentos, varones, mujeres y otras minorías, e incluyo a las mujeres como minoría porque las mujeres, a pesar de que somos mayoría, todavía seguimos siendo minoría en el acceso a algunas posiciones o en, digamos, el desarrollo de la carrera laboral. Entonces todas estas cuestiones implican algo más que aplicar o incluir una guardería dentro de una empresa, sino que tienen que ver con un entorno que facilite, que diagnostique cuáles son las reales necesidades de varones y mujeres e incluyo a los varones porque los programas de equidad de género en las empresas necesariamente tienen que tener equidad en el interior, o sea, hacia varones y hacia mujeres y no podemos incluir o focalizar solamente ciertos programas para mujeres solos, porque esto produce boomerang, porque muchas mujeres los rechazan y porque los varones se sienten excluidos. Entonces, bueno, estos son algunos de los ajustes que creo que debemos empezar a debatir a la luz de más de 10 años que han transcurrido desde que las empresas en Latinoamérica han comenzado a realizar este tipo de iniciativas. Después profundizamos, si quieres. Gracias, Lidia. Sin duda, estos programas e iniciativas que hay en la región están mostrando a otras regiones precisamente que se pueden poner en marcha iniciativas innovadoras y América Latina es un ejemplo de eso, programas que apuntan precisamente a garantizar estos derechos laborales y a promover la igualdad de género. En América Latina existen en este momento 12 países que cuentan con lo que se denominan programas de certificación de sistemas de igualdad de género, promovidos en general por los mecanismos de igualdad de los países, los ministerios de trabajo, también organismos de industria o de competitividad. Y en este sentido, estos programas articulan las propuestas o las políticas que los gobiernos se están dando en esta materia y ponen en marcha iniciativas conjuntas con diferentes empresas en los países. En este momento hay aproximadamente unas 1.500 empresas en la región certificadas a partir de estos programas de certificación de sistemas de gestión para la igualdad de género, que se trata de programas de desarrollo organizacional, de mejora permanente, a partir de seis áreas precisamente donde se han identificado las mayores brechas de género laborales, pero tiene una particularidad que en el consenso que se da para avanzar en estos programas entre todos los actores involucrados, y aquí se involucran sindicatos, se involucra el gobierno, se involucra representantes de la empresa en la definición de las estrategias de implementación. En muchos casos se va mucho más allá de la propia legislación vigente, en cuestiones que los países todavía tienen que legislar, y en este sentido es un avance sobre los propios principios existentes en este sentido, y estoy hablando sobre cuestiones de parentalidad que van más allá, por ejemplo, de las licencias de maternidad o los temas de conciliación, que es parte de iniciativas que necesitan de la corresponsabilidad social y que todavía en muchos países no están legisladas. En este sentido, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha apoyado la implementación de estos programas y está facilitando la comunidad regional del sello de igualdad de género en que participan estos 12 países y que articulan también con una red de empresas por la igualdad para avanzar en estas cuestiones, y creo que son experiencias relevantes en tanto abordan las cuestiones pendientes en términos, decía, de brechas de género, de realización de derechos laborales, pero también abordan, es decir, cómo podemos articular iniciativas para la comunidad donde se insertan estas empresas. Quisiera entonces poner dos ejemplos y le pediría entonces al Ministro Pardo que nos cuente la experiencia que se está iniciando en Colombia en relación al sello de igualdad laboral dirigido a las empresas en Colombia, si nos puede contar cuál es el objetivo del programa, a quién está dirigido, cómo pueden certificarse las empresas, es decir, que nos haga un pequeño resumen de esta iniciativa que desde el gobierno colombiano se está teniendo desde el Ministerio de Trabajo. Sí, es el sello de equidad laboral, lo desarrolla en el Ministerio de Trabajo con el PNUD y con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Consiste en trazar una ruta para las empresas que quieran acceder al sello de equidad laboral, una ruta que empieza con un diagnóstico, con un plan de acción, con unas medidas, con una certificación externa y con, en caso de que cumpla las condiciones, con el sello de equidad laboral. Este proceso se inicia, digamos, por voluntad de la empresa, con un acuerdo de compromiso con el Ministerio y con un proceso de evaluación externa por la entidad nacional que desarrolla las normas técnicas, es decir, no lo hace el Ministerio propiamente, sino esta entidad que se llama ICONTEC en Colombia. El propósito es visibilizar las acciones de equidad y generar, digamos, una ruta de certificación, pero fundamentalmente en esta visibilización es generar, digamos, una sana emulación en las empresas en la equidad laboral. De la misma manera como hay una serie de, digamos, de sellos del mejor sitio para trabajar o la empresa que tiene mejor ambiente laboral, queremos que este sello de equidad laboral sea parte de la emulación de empresas en tener una ruta específica medible y verificable en el tema de equidad. Muchísimas gracias. Tenemos otra experiencia con experiencia de Itaipú, que es el programa de Brasil Pro Equidad, es un programa que ya tiene una larga trayectoria. En estos 12 países que mencionaba y algunos que llevan varios años ya de implementación, hay otros que se están iniciando, Itaipú ya lleva unos cuantos años. Y me gustaría preguntarle a la señora Musoy qué resultados está teniendo esa experiencia, es decir, cómo se inició y en este momento qué está planteando el programa en Brasil. Muy bien, solo para hacer claro, mucha gente no conoce Itaipú, Itaipú es una empresa binacional con dos accionistas. Con dos accionistas, el gobierno brasileño por medio de Electrobras y el gobierno paraguayo por ANDI. Las dos son comercializadoras de energía en cada uno de sus países, con 50% para cada país. La mayor generadora de energía eléctrica del mundo en 2012 generó 98 mil gigawatts, que equivale a 20% de la energía consumida en el Brasil. La sostenibilidad pasó a ser parte de la misión de Itaipú en 2003, introduciendo conceptos de la responsabilidad social y ambiental, junto con la excelencia de la producción de energía eléctrica. Y en este momento también se creó el programa de equidad de género, para contribuir con el reconocimiento de los derechos humanos y de la ciudadanía de las mujeres. Y resultó en un grupo de liderazgos para trabajar con hombres y mujeres sobre varios temas. Pertinentes a una nueva manera de ser de la institución y de la vida cotidiana de las personas. El programa es binacional, son empleadas y empleados del Brasil y del Paraguay. Tiene su objetivo en la perspectiva de integración latinoamericana. Y en el Brasil se desarrolla, de acuerdo con el segundo Plan Nacional de Política para las Mujeres, para las Mujeres del Gobierno Federal, y fue premiado en las cuatro ediciones del sello para la equidad del género, con la alianza de la Secretaría de Política para las Mujeres, ONU Mulher, Organización General del Trabajo, PINUD y otras organizaciones. El programa, de manera binacional, está alineado con los principios de empoderamiento de las mujeres, como iniciativa de la ONU Mulher y del Pacto Global. El programa de equidad de género de Itaipú es coordinado por un comité de género y está estructurado en tres ejes. El corporativo, que actúa desde el punto de vista interno, con el público interno, el socio económico, que actúa con la comunidad, socio comunitario, que actúa con la comunidad. Entonces, todos los programas que Itaipú tiene en su ambiente del reservorio, con las comunidades que son vecinas del reservorio, hemos introducido el concepto de la equidad de género y en las relaciones institucionales con otras empresas, con la Secretaría de la Política para las Mujeres, con la ONU Mulher y el Pacto Global, y otras empresas relacionadas. Se fundamenta en índices de sostenibilidad que son firmados por Itaipú, como las metas del milenio, el segundo plan de política para las mujeres, de la presidencia de la República del Brasil, el Pacto Global, el GRI, Itao Jones y otros. Desde el punto de vista del eje corporativo, trabajamos en ese periodo, son 10 años de programas de equidad de género. Después, si tenemos la oportunidad, veremos otros detalles para mostrar los resultados efectivos, no dicho por mí, sino por las personas que están involucradas, por los colaboradores de Itaipú, pero él buscó traer condiciones para que las mujeres pudieran asumir espacio de liderazgo. El respeto a lo que yo hablo siempre, del liderazgo femenino, y una de las primeras acciones fue implementar el horario móvil en las empresas. Otra, la capacitación de las mujeres para que ellas llegaran a la gerencia. Otro fue mirar, para en el momento de definir una gerencia, si era un hombre o una mujer. Y primero, mirar si los dos estaban capacitados, si tendríamos no solo hombres, sino una mujer capacitada. Y ahí, en el comienzo del programa, teníamos más o menos 8% de mujeres gerentes, y siempre en una gerencia de nivel más bajo. Hoy tenemos 22% de mujeres gerentes, y muchas mujeres en gerencias del segundo escalón. Yo, inclusive, que soy directora, tengo consejeras en la empresa también. Entonces, ese es un punto muy importante, la conquista de las mujeres para ascender profesionalmente en Itaipú, y da condiciones para que ellas puedan dedicarse a la gestión, que nos exigen más, hay viajes y todo eso. Tenemos que dejar la comodidad y equilibrio emocional en casa. Así, tenemos horario móvil y otras acciones, otras cosas que no son beneficios, y sí derechos de las mujeres en el trabajo, para poder dejar su casa equilibrada, igual que algunos beneficios y acciones que se extendieron a los hombres, como el derecho a guardería, y la cuestión de acompañar a los hijos al médico, y otras cosas. La iniciativa ha evoluido a medida que la empresa asimila el concepto de la equidad de género. Entonces, es algo cultural. Fue muy interesante que en 2003, cuando comenzó esto, las mujeres empezaron a ser más discriminadas en la empresa. Una empresa de ingeniería, entonces la mayoría de los empleados son ingenieros. Recuerdo cuando yo entré a la empresa en 1987, yo fui la segunda mujer ingeniera, y hasta 1990, 92, 93, éramos tres ingenieras únicamente. Cuando empezó a hablarse en equidad de género, era algo muy difícil de ser asimilado. Hoy no. Eso ya es una palabra respetada, las mujeres son respetadas profesionalmente, y eso es visto como normal. Entonces, fue un proceso de cambio cultural. Muchas acciones, y después, bueno, tuvimos también algo importante, que los principios de empoderamiento de las mujeres, de la ONU y del Pacto Global, somos el EPS. Itaipú fue una de las primeras que firmó en el Brasil, y recibimos este año el premio de adherencia a los siete principios de empoderamiento. Fue la única empresa en América Latina que lo recibió, porque nuestro programa de equidad de género llega a los tres ejes, el corporativo, socio comunitario e institucional. Después les puedo hablar un poco más del aspecto institucional, qué es lo que Itaipú está haciendo para afuera de la empresa, transbordando su proceso de gestión interna, y con eso hemos logrado evolucionar y mostrar nuestro ejemplo para otras empresas. Y ahora estamos en otra fase, que es incentivar a los proveedores, porque creemos que ese es un proceso cultural. Itaipú tiene casi tres mil proveedores en el Brasil, y es importante también llevar este asunto, esta pauta, a nuestros proveedores en nuestra evaluación de proveedores. Voy a pedir a los panelistas que se ciñan al tiempo para poder interactuar más. Muchísimas gracias. Le voy a pedir ahora, porque hemos visto aquí cosas interesantes ligadas, sobre todo al trabajo en empresas públicas y privadas, o sea, no solo empresas en el sector privado, también la necesidad de la coherencia de políticas, que es algo que nos plantean los principios. Estamos hablando aquí de políticas de igualdad, políticas sectoriales, en este caso el ámbito laboral, etcétera, etcétera. Y creo que son elementos relevantes en el desarrollo de los propios principios. Le voy a pedir entonces a Lidia, como para ampliar lo que se ha comentado aquí, es decir, que otras iniciativas conoce en la región, que puedan ilustrarnos en el avance, en la aplicación de los derechos de las mujeres y en el cierre de brechas laborales. Bueno, gracias. Voy a tratar también de sintetizar para después, en todo caso, profundizar si les interesa. Sí, yo quiero en este tema de las políticas, de los programas, de las recomendaciones, ver qué más allá se puede ir, que es algo que se habló en el panel que nos precedió, de estas declaraciones formales, y qué es lo que podemos llegar a encontrar escarbando al interior de las organizaciones, qué nos dicen las cifras y qué es lo que podemos saber. Aquí el Ministro de Trabajo habló muy acertadamente de lo que son las condiciones del trabajo y utilizó un término que realmente se habla mucho desde la lógica de las mujeres, por eso celebro que él lo traiga aquí, que es lo de la división sexual del trabajo. O sea, no solamente desde el punto de vista vertical y el famoso techo de cristal y lo que nos cuesta o nos ha costado y nos sigue costando a las mujeres acceder a puestos de decisión, sino también una segregación horizontal en qué áreas, en qué profesiones, en qué carreras estamos varones y mujeres, que esto también hace a las brechas y a las divisiones del trabajo. En cuanto a retomar nuevamente el tema de las políticas, las prácticas y las iniciativas concretas, yo creo que más allá de las buenas prácticas que estamos viendo, hay algunas que permiten como darle una vuelta de tuerca más y ver iniciativas más innovadoras que realmente no son muy costosas, no implican demasiadas transformaciones, pero sí modificaciones al interior de la dinámica laboral. Este tema que comentabas, Carmen, de la paternalidad y de la corresponsabilidad y de no aplicar solamente programas para mujeres, porque cuando las mujeres se incorporan al mundo del trabajo, esto se ve en todas partes y a pesar de todos los avances que han ocurrido, hay un tema que es central y que aparece en todas las investigaciones en todos los países, que es la compatibilización de trabajo y familia y los programas de balance vida-trabajo, trabajo personal y vida profesional, etcétera, que han sido enfocados únicamente hacia mujeres al interior de las organizaciones y siguen reproduciendo una lógica binaria de que los varones no pueden ser beneficiarios de gran parte de esos programas. Entonces, respecto de este gran tema que preocupa y ocupa a las carreras laborales de varones y mujeres, algunas empresas están haciendo iniciativas bastantes novedosas dentro del marco de lo que es la ley y la legislación y, como se decía acá, incluso en algunos casos van más allá de la legislación, otorgando lo que se denomina un banco de horas en donde, por ejemplo, los empleados y empleadas pueden ir acumulando una cantidad de horas durante el año e ir aplicándolas en los momentos que ellos consideran más necesarios. O hay otras empresas que están aplicando un sistema de puntos por beneficios otorgados, es decir, la cantidad de puntos que se otorga por una licencia extendida por paternidad o por maternidad, por ejemplo, por algún otro tipo de beneficio que se pueda otorgar. Esto, en cierto sentido, son medidas que apuntan a temas claves que hacen a, digamos, el desarrollo de carrera. En otras iniciativas, ya no tanto al interior de las organizaciones, sino un trabajo ya más con la comunidad, este famoso tema que hablábamos y que también lo habló Margaret sobre el tipo de carreras que eligen varones y mujeres y cómo estimular a las mujeres o motivar a una mayor participación en carreras duras porque, como tienen que ver con la ingeniería, las tecnológicas, etcétera, algunas empresas están trabajando directamente con las escuelas técnicas tratando de estimular el desarrollo de una carrera tanto en varones como mujeres de carrera posterior en las áreas duras. Las empresas tecnológicas están avanzando y trabajando mucho con las universidades, en estos temas, otras empresas más dedicadas a los servicios que hacen a la mujer están trabajando específicamente temas de violencia con características no tradicionales como, por ejemplo, obras de teatro, caminatas, etcétera, en la cual, junto con ONGs que están especializadas en los temas de violencia y de violencia de género y las causas, han logrado, digamos, articular acciones en las cuales participa la comunidad, la empresa aporta, digamos, parte de lo que son los recursos auspiciando o, digamos, brindando algunos de sus productos y las ONGs brindan su know-how sobre el tema, o sea, todo lo que viene detrás del tema de la violencia, por ejemplo, todo lo que viene detrás de una elección, de una carrera o de una profesión para varones y mujeres. Es decir, pongo estos ejemplos porque me parece que, digamos, aquí se habló también en la mesa anterior de las desconfianzas y de la necesidad de generar confianza, que creo que es fundamental para que estos principios rectores puedan caminar más fluidamente, y es este diálogo entre sector público, empresas, organizaciones de la sociedad civil que tienen mucho conocimiento sobre ciertas realidades y que no exista la desconfianza. O sea, yo creo que todos pueden aportar en estas medidas innovadoras. Las empresas tienen mucho recurso en cuanto a lo tecnológico, en la forma de llegada, en el marketing, por decirlo de alguna manera. Las ONGs especializadas en distintos temas tienen mucho conocimiento y mucha trayectoria en terreno, en la base, en trabajar con las comunidades, en conocer lo que realmente las comunidades conocen. Y bueno, el sector público obviamente es como el gran marco orientador de las políticas públicas. Gracias, Lidia. A propósito de esto, le quería hacer una pregunta al ministro sobre el tema de las alianzas público-privadas. ¿Cómo ve usted este tema en relación a las propuestas, a las políticas, a las iniciativas que está abordando el ministerio? Las alianzas público-privadas, digamos, son iniciativas que parten de la voluntariedad y esto pues naturalmente tiene un ámbito limitado, para ser franco. Yo creo que permiten visibilizar, como decía antes, en el sello de equidad es un tema de visibilización y de estimular la competencia, digamos, entre empresas, pero yo creo que tiene más sentido políticas que abran espacios en términos de posibilidades de trabajo para la mujer en condiciones de equidad y no solamente acciones que requieran, digamos, de una voluntariedad o de una acción concreta, focalizada y específica. ¿Me refiero a qué? Nosotros tenemos, digamos, una ley que se llama Ley de Primer Empleo, que le da beneficios tributarios a los empleadores que contraten mujeres mayores de 40 años, que sean madres cabeza de familia y que sean de los niveles, digamos, de más extrema pobreza. Tenemos también una norma que le da beneficios tributarios muy grandes a empresas que contraten mujeres que han sido víctimas de violencia comprobada. Hay una norma general, pero tiene un gran beneficio para la mujer, que es la ley de teletrabajo, que permite trabajar con medios de información y tecnología desde la casa y no en el sitio de digamos, de la empresa o de la fábrica. Y esto, pues, tiene ventajas para la mujer, pues puede buscar la forma de hacer teletrabajo en el, digamos, durante la maternidad o después de la licencia de maternidad. Entonces, me parece que son normas generales o que contribuyan a una, digamos, a una visibilización lo que más efecto puede tener en, digamos, en búsqueda de temas de equidad. Por supuesto, en el desarrollo económico es fundamental este tema. Es decir, esto no es solamente un tema de equidad y de justicia, sino para el desarrollo económico es fundamental una mayor participación de la mujer. Si no puede ser que una parte, como en términos promedios, la mitad de la población en edad de trabajar tiene, digamos, índices de participación mucho más bajos que la otra mitad. Eso es, digamos, en términos de desarrollo económico y de crecimiento y de oportunidades económicas, pues, para un país y para una sociedad. No es solamente un tema de justicia, sino es también un tema de eficiencia económica. Sobre los impactos positivos en el mercado, volveremos en la siguiente ronda. Pero también cuando se habla de mercados laborales, impacto social, a mí me gustaría… Ay, perdón. Me gustaría preguntarle a Margaret si nos podría mencionar experiencias que desde Itaipú se han desarrollado para promover la igualdad de género por fuera de la propia empresa, en la comunidad donde está inserta la empresa. En relación a lo que ustedes trabajan, Lidia recién mencionaba cómo articular iniciativas desde la comunidad, de la sociedad civil organizada, de otros ámbitos como la universidad. Entonces, me gustaría si nos pudiese dar algún ejemplo de cómo Itaipú está también articulando ese apoyo desde la perspectiva del bienestar de la propia comunidad y en este marco de derechos alguna otra iniciativa. Si me puede dar un ejemplo. Sí, la inclusión, Itaipú busca la inclusión de las mujeres en las comunidades donde está, incluyendo esas mujeres en el mercado de trabajo. Itaipú, con convenios con universidades, con otras ONGs, instituciones, promueve la capacitación y el acceso a financiación y el incentivo a programas de gobierno, tanto para la agricultura familiar como a productos orgánicos y al espíritu de empresario. Hay programas tecnológicos que buscan el ascenso de las mujeres al mercado de trabajo, porque llevando a una mujer de la dignidad al mercado de trabajo, ella se vuelve digna y le estamos dando poder y a la familia. También tenemos programas de acceso a la información, principalmente en la protección a la mujer. Somos aliados con el Tribunal de Justicia del Gobierno del Estado en la protección a la mujer. Y hay informaciones de violencia doméstica contra la mujer. Ese es un proyecto, hemos trabajado muy fuertemente en él. Del lado institucional, de las otras empresas que están establecidas en Paraná, tenemos un trabajo que es articular mujeres ejecutivas, que están en cargos de gerencia, de dirección, que son presidentes para el desarrollo de esas mujeres, fortalecimiento de las relaciones institucionales y principalmente para la sensibilización de ellas, para que tengan más acceso las mujeres al liderazgo de las empresas y desarrollar la cultura de equidad de género. Tuvimos, ese programa ya tiene casi ocho años y ya tuvimos varios resultados positivos, tanto en la civilización como en la emisión y en la divulgación de programas y libros para las mujeres que ya están en el mercado de trabajo promoviendo a otras mujeres. Esos son nuestros principales programas, junto con el programa de desarrollo de proveedores, del que ya hablé. Y Taipú, en su evaluación, busca y se hace preguntas si el proveedor tiene el programa de equidad de género. Ese no es eliminatorio, sino para que la empresa mire y empiece a pensar sobre ese asunto. Ese es el objetivo de divulgar cultura. Jared, quisiera preguntarle a Lidia, entonces, si nos pudiese dar algún otro ejemplo en este trabajo comunitario o estrategias de comunicación sobre las que tú mencionaste antes como para ver cómo articular el trabajo hacia el interior de las empresas y hacia la comunidad. Lo que hablábamos del impacto social y la contribución de las empresas como actores especializados y actores de desarrollo. Sí, yo creo, digo, ejemplos hay muchos desde algunas campañas publicitarias, por ejemplo, que algunas empresas están desarrollando, que pueden ser a favor o en contra. Y el impacto que puede llegar a tener, creo que ni los mismos publicistas de las empresas, que contratan las empresas, se dan cuenta del impacto que pueden tener, porque evidentemente los estudios de marketing de esto saben mucho, están trabajando con el imaginario, trabajando con temas de identidad, de subjetividad. Con lo cual, yo por lo menos como observadora, acá ya no como consultora, he podido apreciar algunas empresas que sí están, evidentemente, haciendo un trabajo, y en esto es un trabajo directo a la comunidad, porque la televisión o los videos llegan muchísimo, respecto de los roles y respecto de que nos acostumbremos a ver varones y mujeres en diferentes roles. Bueno, ahí yo creo que hay un trabajo muy grande, el tema de las tecnologías y las empresas tecnológicas, y las que manejan tecnología con el acceso a las redes sociales y lo que pueden aportar para determinadas campañas, y esto se ha visto, es decir, la empresa tiene muchos recursos en ese tema, que no necesariamente forman parte, y en esto quiero ser clara, de una campaña específica en temas de guía de género y ponerlo dentro de su presupuesto, sino que es aprovechar todos los recursos de los cuales la empresa ya dispone en términos de tecnología, de profesionales especializados en determinados temas, y hacer alianzas en la medida que se lo fije como política, no sé si prioritaria, pero como dentro de sus planes de acción. Ahí yo veo un camino que es bastante accesible, que puede ser continuado y que puede ser, por un lado, al interior de su propio personal, y por otro lado, hacia la comunidad. Le sirve a la empresa porque pone su logo, su marca, y le sirve a la comunidad, pero para ello creo que hay que articular mejor con lo que son las reales necesidades en estos temas de género, como en otros temas, con las posibilidades que tienen las empresas. Si me preguntan a mí, en función de lo que yo estoy recorriendo y viendo, creo que estos mecanismos, como pueden ser estos principios integradores, como lo que es el pacto global, con su principio de no discriminación, en el cual se ha recorrido un largo camino, las agencias que también están realizando, las agencias de cooperación, su trabajo, a las empresas les importa estar con las agencias de cooperación. Hay una tarea enorme para realizar en términos de procesos un poco más, si me permiten la palabra, sofisticados, de ir buscando los mecanismos en los cuales se puede articular y lograr trabajos efectivos. Creo que hasta el momento, digamos, lo que arroja un poco todas las experiencias de compartimentos estancos, mundos que no se interconectan por probablemente desconfianza, que cómo voy a articular con tal empresa, las ONGs, en muchos casos, cierto dogmatismo, las empresas, bueno, lo que ya sabemos, su búsqueda de resultados. Entonces, creo que se está empezando a abrir un camino en el cual, si trabajamos con más confianza, podemos lograr estas iniciativas más innovadoras, con procesos un poquito más sofisticados, que aprovechen los recursos que están de cada uno de los actores y estrategias muchas más integradas a partir de eficientes diagnósticos. Al interior de las empresas, yo creo que si se quiere trabajar para lo que siempre se dice que es integrar todo el talento humano, esta batalla de talentos que no se nos desgrane en mujeres dentro de una carrera laboral por todas las cuestiones que ya conocemos, debemos buscar estrategias más, digamos, adecuadas a las reales necesidades. Las mujeres no somos todas iguales, no nos pasan las mismas cosas y no tenemos las mismas necesidades. Entonces, muchas veces las compañías instrumentan un cierto tipo de programa y después hay mucha desilusión, mucho escepticismo, porque este programa no ha dado resultados, solamente la utiliza el 2 o el 5% del personal de mujeres, que esto ha sucedido con muchos gimnasios y cuestiones de esparcimiento que brindan las empresas y que después nadie los utiliza. Porque para las mujeres realmente el tema del tiempo es un tema central, el tiempo es un recurso escaso, entonces hay que ver cómo se administra y cómo se gestiona ese tiempo y qué es lo que las empresas están brindando para lograr mayor aprovechamiento de ese recurso. Gracias, Lidia. Antes de pasar a las preguntas, vamos a cerrar con una ronda muy breve, dos o tres minutos. Aquí se mencionó algo que me parece muy relevante, este es un tema de derechos, es un tema de justicia, pero también debemos señalar los impactos positivos que esto tiene en el mercado de trabajo y, por supuesto, en el cumplimiento de los derechos. Por lo tanto, me gustaría hacer una última ronda en relación, una reflexión de dos minutos, tres, en torno a estos temas para pasar a las preguntas y le pediría a los panelistas una intervención en este sentido. Sí, creo que ya, digamos, había señalado el punto. En términos de crecimiento económico, pues es evidente que una mayor participación de la mitad de la población que tiene niveles de capacitación, por lo menos iguales a la otra mitad, es, digamos, un propósito deseable en términos de crecimiento económico y desarrollo económico. Hay también, pues, estudios que muestran correlaciones. Uno no puede decir cuál es la causalidad, pero hay correlaciones. Países que tienen más equidad tienen, digamos, mejores niveles de competitividad. Uno puede decir que hay causa o efecto o que es casualidad, pero lo menciono como correlaciones y creo que en eso, pues, hay muchos datos que pueden ayudar a mostrar el beneficio económico, tanto micro como macro, de la mayor participación y mayor equidad de la mujer en el mercado laboral. Muchas gracias. En ligar esta lógica de los derechos con la lógica del mercado, quería pedirle a Margaret una reflexión en ese sentido. Gracias. Complementando, el que el ministro colocó, yo veo que… Lo dijo. Veo que tenemos la cuestión del aumento de la productividad en las empresas con equilibrio. El equilibrio siempre es mejor. Del poder masculino y femenino, los dos trabajando juntos con seguridad, la diversidad gana y mejora la sostenibilidad empresarial. Y así también logramos divulgar más las prácticas de equidad de género y la empresa puede tener una mejora en el clima organizacional. Si tenemos empleados y empleadas más satisfechos, tendremos con seguridad una mejora en el clima y un aumento en la satisfacción de los colaboradores con la consecuente mejora de la calidad de vida. El equilibrio siempre va a llevar a una mejora en los resultados y en la calidad de vida de las personas, que es lo que se quiere. Gracias. Margaret, Lidia. Bueno, yo personalmente creo que hay una ventana de oportunidades en América Latina para varones y mujeres en este tema de derechos humanos en las empresas para hacer una vida más humana, más vivible, más equitativa. Las mujeres, y lo comprobamos, se han incorporado activamente. Un estudio que acabamos de terminar con la Universidad de los Andes, coordinado por la Universidad de los Andes para 17 países en América Latina, da que las mujeres están preparadas, tienen credenciales educativas y trayectoria, al igual que los hombres y en algunos casos superiores. tienen ambición, les interesa, que es algo que algunos estudios decían que no, les interesa arribar a posiciones de poder. Es decir, que entonces la idea es que haya oportunidades, no solamente a les interese llegar a posiciones de poder, sino en todos los niveles de lo que es una estructura dentro de cualquier organización. Yo creo que en este proceso muchas cosas se dijeron aquí en el panel y hay que incorporar a más actores. La mayoría de las empresas que están haciendo este tipo de iniciativas que nosotros vemos son empresas grandes, multinacionales, que traen de sus casas matrices algunas de las iniciativas y las instalan. Yo creo que hay que trabajar mucho con las cámaras empresariales, con los sindicatos, con las pymes, para que esto baje a todos los niveles organizacionales. Y bueno, y ahí ese es el gran desafío, ¿no? Y en eso estamos. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas del público. No sé si ponen en línea o directamente. Sí, pasen, por favor. Buenos días. Voy a hacer mi pregunta en portugués porque es para Margarete. Soy brasileña conterránea de ella y, primeramente, soy Camila del Instituto Ecto en Sao Paulo. Me gustaría de reconocer el trabajo de Margarete y Eloisa. Itaipú ha liderado un proceso muy importante de llevar a empresas a que hagan prácticas de equidad de género. Quería aprovechar eso para preguntar cómo encontramos espacio para hacer más rápido eso. Hay un chiste en el Instituto Ecto que se avanza como perfil social, racial de género en las 500 mayores empresas. Y desde 2001 hasta hoy salimos de un nivel de 6% de mujeres en los cargos ejecutivos a 13%. Entonces, hay un avance, pero muy demorado. Margarete lo dijo. Vemos que hay motivos para ello, motivos que vienen desde una cultura que tiene el proceso masculino en la empresa, sino también para debatir políticas públicas importantes. Mi pregunta es, ¿cómo encontramos espacio para discutir el derecho al retorno después de la maternidad? En el Brasil, tenemos una estabilidad muy poca, poco definida y no regulada, que a veces, inclusive por una aberración, acaba teniendo que la mujer tiene estabilidad en su licencia, pero cuando vuelve puede ser despedida en el primer día después de que vuelve. Entonces, ¿cómo debatimos ese tema que la mujer pueda desarrollar en su carrera? Y las mujeres negras y de color. Tenemos 6 mujeres ejecutivas negras en el Brasil en 2010, en las 500 mayores empresas. No son 6%, son 6 en un país que tiene 50% de la población negra. ¿Cómo encontramos espacio en las empresas para debatir esos asuntos, traerlos al gobierno y a la sociedad civil? Y solo así avanzamos mejor. Mi nombre es Gleby Rondón y coordino el trabajo de LAM, una fundación sin fines de lucro que está localizada en Inglaterra y trabajamos exclusivamente en la América Latina con mujeres rurales e indígenas afectadas por proyectos de extracción de recursos naturales. En primer lugar, quiero felicitar al foro por la inclusión en la agenda del tema género. Es algo realmente extraordinario. Ahora, más que una pregunta, yo voy a hacer dos reflexiones. Mi primera observación es que lamento mucho que el foco del panel haya sido los derechos laborales de las mujeres y se haya hecho a un lado el tema del impacto de la industria extractiva en los derechos humanos de las mujeres rurales e indígenas, uno de los grupos más excluidos de la región. Tomando en cuenta que el impacto de las industrias extractivas en los derechos humanos de las mujeres rurales e indígenas, considero que es realmente devastador, lamento profundamente que no se haya incluido a una mujer rural en el panel donde están ustedes. Como dijo una de las panelistas, no todas las mujeres somos iguales. Gracias. Thank you very much. Two questions. First for the minister, I would like to hear about… Ministro, yo quisiera saber un poco más sobre la participación de la mujer en sindicatos y la diversidad en materia de sindicatos que muchas veces tienen un perfil muy masculino. ¿Cómo resolver ese problema dentro del campo del trabajo organizado, aunque no era parte del tema? Y la otra pregunta se desprende de la anterior, el acceso a justicia para la mujer. ¿Qué ejemplos tienen ustedes, todos ustedes, sobre el enfoque respecto a acceso a la justicia y a reparación para las mujeres, especialmente en grandes proyectos de infraestructura o industrias extractivas que tienen su impacto en la agricultura y en la forma de ganarse la vida? Yo quisiera saber qué piensan ustedes al respecto. Muchas gracias de antemano. Muy buenos días, un cordial saludo de parte del pueblo guayú a todos los presentes. Mi nombre es Dulce Cotes, pertenezco a la organización Fuerza de Mujeres Guayú. Mi pregunta, la siguiente, ¿qué está implementando el Estado colombiano para el acceso a la educación superior, no sólo para oportunidades laborales, sino para adquirir conocimientos y poder compartirlos a las comunidades, a nuestras comunidades y de esta manera mejorar nuestra calidad de vida? Hola, soy Marcelo de la oficina regional de UNICEF de nuevo y quería preguntar especialmente a Lidia sobre... ¿Se escucha? Sí, más cerca. Quería preguntar sobre los procesos de certificación en temas de género dentro de las empresas. Como habrán notado en las preguntas, los de infancia tenemos bastante envidia de cómo este tema fue avanzando y fueron pudiendo certificar. Quería preguntar cómo se empalma eso con la agenda de due diligence, cómo logran que las empresas certificadas hagan due diligence con toda esta agenda de los principios rectores y cómo se llega a un proceso de certificación antes de empezar a trabajar con empresas como un país. Nosotros tenemos justo un par de países, acá está Costa Rica, Bolivia, interesados también en trabajar con el Estado en un proceso de certificación de empresas amigas de la infancia, pero no es que el Estado se ponga en una certificación mañana, no hay todo un proceso de maduración, de aprendizaje, cómo creo que podríamos aprender si nos cuentan cómo sería eso. Gracias. ¿No hay más preguntas? Bien, les voy a dar la palabra a los panelistas porque hay preguntas repartidas para los tres. Quisiera simplemente responder a la demanda que se ha hecho de por qué nos integró el tema del impacto de las industrias extractivas y los temas de género en esta. Esperábamos que estuviese integrado en el panel anterior, es decir, precisamente una de las tareas del grupo de trabajo que está trabajando en temas de derechos humanos y empresas tiene precisamente la tarea de buscar la inclusión del enfoque de igualdad y equidad de género en todos los ámbitos. Y como esperábamos que estuviese incluido en el anterior, nos enfocamos específicamente en el área laboral y en las experiencias que conocíamos en materia sobre todo de gestión, de los modelos de gestión de calidad en las empresas. Ministro, ¿usted quiere responder alguna de las preguntas? Iniciamos por aquí. Sí, digamos en la pregunta de los sindicatos. Los sindicatos son libres para definir su propia junta directiva, su propia directiva y pues no puede intervenir el gobierno en este tema. Bueno, definitivamente la realidad es que son juntas directivas predominantemente masculinas y eso es una realidad. Sin embargo, las grandes centrales sindicales, las confederaciones sindicales colombianas tienen una… cada una tiene una división específica de asuntos de mujer como parte, digamos, funcional de su propia actividad. En el tema de las comunidades indígenas, la compañera de la comunidad Wayú, tenemos, digamos, el tema de la certificación de competencias y en certificación de competencias, pues estamos en un proceso de acercamiento para poder hacer certificación de competencias en transmisión de saberes y de conocimientos ancestrales. Pero estamos hasta ahora, digamos, en un proceso de construcción, hay que reconocerlo. Margaret, gracias. Sobre la cuestión de… voy a comenzar por la segunda cuestión que fue colocada para mí. Sobre la cuestión de la ascensión de las mujeres negras en Brasil a cargos de lideranza, bien, primero que si las mujeres blancas ya tenían dificultades de ascender a los cargos de lideranza, las mujeres negras… Las mujeres negras no tienen oportunidad porque es una capa social… tienen más dificultad de acceso a la universidad y difícilmente tendrían el acceso al trabajo. Y ese es un programa que el gobierno brasileño ha trabajado de llevar condiciones iguales para que las mujeres negras lleguen a la universidad. Y hoy eso ya está cambiando. Las mujeres ya tienen acceso… Hay situaciones que mejoran ese acceso y logran a la formación. Es un proceso lento, pero es un proceso que ya tiene muchas políticas públicas que están llevando a las mujeres negras a que lleguen a la universidad y poco a poco llegar al liderazgo de las empresas. La dificultad de las mujeres blancas para llegar al liderazgo y cómo resolver eso, cómo las mujeres blancas, negras, pardas, orientales o lo que sea, que lleguen al liderazgo y cómo buscar el espacio o qué espacios buscar, me parece que es algo que yo me preocupo mucho porque tenemos dos herramientas muy interesantes que son los principios de empoderamiento de las mujeres de la ONU y del Pacto Global. Tenemos prácticamente 500 empresas en el Brasil que firmaron ese Pacto Global y solo tenemos 55 empresas en el Brasil que firmaron los WEBS, los principios de empoderamiento de las mujeres. Y eso es muy poco. ¿Y por qué eso no sucede? Tenemos el sello de equidad de género y hay un mínimo de empresas que logran ese sello y se certifica. Entonces hay que hacer un trabajo muy fuerte, como Lidia dijo, con asociaciones, con federaciones, de industria y comercio, con los sindicatos y las grandes empresas, es una iniciativa que Itaipú tiene de trabajar con sus proveedores porque ahí se va a llegar a la pequeña y mediana empresa. Soy adepta de eso, yo creé ese programa en Itaipú. Me parece que es el camino para divulgar este asunto. Es un gran desafío, pero quien está comprometido con eso y principalmente el Instituto EPS, que es un gran estimulador en la sostenibilidad en el Brasil, tenemos que promover esa discusión. Lidia. Bueno, respecto a lo que comentaban sobre los programas de certificación de género y cómo empezar cuando un país quiere empezar este tipo de programas, yo creo que necesariamente tiene que ver con la política pública en los temas de género, en los temas de género que está instrumentando cada uno de los países, en los temas de infancia o en otras cuestiones. Y digamos, este es un tema de política pública en general, que la mayoría de los países, bueno, la gente de ONU Mujeres podrá explicar mejor, puede acercarse por distintas vías, vía algún ministerio, algún mecanismo que tenga que ver con las cuestiones específicas de género, de infancia o otras cuestiones. Y también puede ser una universidad que impulse este tipo de programas. Por mi experiencia de haber colaborado en algunas iniciativas a las empresas, les interesa mucho este tipo de certificación. Es un proceso que se está simplificando en general, en algunos casos era, digamos, llevaba toda una serie de mecanismos y diagnósticos, con lo cual hacía difícil. Acá hay un tema de cómo enamorar a las empresas para que puedan integrar o incorporarse a este sello, aunque les interesa, bueno, no es fácil entrar, hay que ver en qué áreas o a través de qué áreas, qué sectores se entra, en general es a través de recursos humanos o de direcciones o gerencias de recursos humanos, algunas empresas tienen su propia área de responsabilidad social, entonces a partir de allí se pueden entrar. De todas maneras, específicamente en los temas de género, yo coincido con lo que se habló aquí, a mí me parece que este es un tema que transversaliza a todas las cuestiones y que no deberían ser tratados como compartimentos estancos. Y el sello da la posibilidad de abrir a una serie de iniciativas que ya algunas empresas están instrumentando y que esto las enmarca dentro de un contexto mucho más amplio y complejo y que permite también que ellas mismas empiecen a incorporar esta perspectiva de derechos, que hasta el momento muchas no lo tienen. O sea, qué significa hablar de equidad de género desde la perspectiva de derechos o en los temas de infancia desde la perspectiva que da la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo. Esto yo creo que es un paso significativo que se abre con esta comunidad de sellos o estos programas de certificación de sellos de equidad. Abrir, abrir. Para completar lo que está diciendo Lidia, existe una comunidad de este tipo de iniciativas, una comunidad de práctica compuesta por gobiernos, por especialistas, incluso relacionada con numerosas empresas que ya están certificadas y donde hay una transferencia de conocimiento. Te puedes acercar a PNUD y podemos conversar porque, como decía, hay 13 países en este momento involucrados ya, algunos de los que tú mencionaste con una práctica concreta. Si no hay más preguntas, cerraríamos el panel. Aquí hay un comentario-pregunta. Le pido que sea breve. ¿Micrófono? Gracias. Solo que Alexandra Guaqueta del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, la pregunta sobre violencia de género y sector extractivo es una pregunta muy importante. Solo quería mencionar que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ha activado una red de género donde estamos sentando una agenda de investigación identificando los temas más importantes y claramente ese tema ha salido a relucir con mucha frecuencia. El foro que hemos diseñado, así como el foro que hemos tenido en Naciones Unidas, tiene una lógica y tiene una lógica de diálogo. Entonces, sí quisiera dos minutos, si hay alguien del sector extractivo que pudiera comentar cómo ven ellos el tema de violencia de género. Lo que nosotros hemos entendido es que hay los siguientes patrones. Uno, uso de vigilancia privada y acuerdos con seguridad pública y la exposición que tienen mujeres a las personas que ejercen funciones de seguridad con funciones de autoridad. Se presta para desde abuso verbal hasta violencia sexual. También hemos identificado problemas de familia, cuando se genera prostitución alrededor de proyectos, bien sea extractivos o de construcción, donde hay una concentración masculina en general. También han mencionado, la literatura también lo menciona, cercano a bases militares, por ejemplo. Entonces, es un fenómeno de esa concentración masculina. Pero si hay alguien del sector extractivo presente en el público, sí quisiera que nos ofreciera algún comentario al respecto. Gracias. Sin duda es un tema muy relevante y como PNUD lo hemos discutido en muchas oportunidades. Ahora le doy la palabra. Simplemente, como dije anteriormente, en este panel nos hemos focalizado, pero sí podemos contribuir a este debate y a la experiencia. Hay una palabra más. Quisiera dar las excusas del ministro que por las razones conocidas por todo el mundo ha tenido que regresar a Bogotá y se le iba el avión, pero ha dejado un saludo para toda la audiencia. Adelante. Bueno, mil gracias. El panel fue muy interesante. Realmente, para las mujeres, sin duda, sigue siendo un estímulo este tema y un invaluable desafío. Gracias por todos sus comentarios. Sobre el tema de la violencia, si bien no pertenecemos al área de la industria extractiva, la Fundación atiende víctimas directas de secuestro y extorsión que también tangencialmente se ven afectadas en estos temas. Y lo que hemos notado es que si bien los hombres son directamente afectados por este flagelo, al menos el 70% de las mujeres son afectadas de manera indirecta, porque les secuestran o extorsionan al marido, al esposo o al hijo. Entonces, nos parecen muy importantes las iniciativas del Gobierno Nacional en cuanto a la posibilidad de que estas mujeres tengamos la posibilidad de acceso a condiciones de trabajo en hechos de violencia. Estudios de memoria histórica en Colombia demuestran que gran parte de la violencia también afecta a las mujeres y en el tema del secuestro también. De manera que después de que ha pasado esta situación harto dolorosa, pues sí vale la pena darles una nueva oportunidad o darnos una nueva oportunidad para seguir trabajando, que sin duda hace parte del proceso de resiliencia, de poder realizar un trabajo, de poderlo seguir adelante. Ese es un enfoque que tanto a nivel empresarial sería muy importante desarrollar para las mujeres a través de incentivos de trabajo, pero no sólo para la empresa, también para las mujeres emprendedoras, porque sería deseable que no sólo los beneficios tributarios fueran para las empresas, sino directamente también a las mujeres que son cabeza de hogar, que pueden desarrollar sus empresas y que sin duda les permiten volver a realizar sus proyectos de vida. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Hay algún otro comentario, pregunta? ¿No la hay? Vale. Agradecerles a todas y a todos su participación, presencia y escucha de esta hora y media en que hemos estado aquí en este panel. Y doy la palabra a las organizadoras para saber cómo seguimos. Muchas gracias. Y gracias a las panelistas, a Margaret y a Lidia, que nos acompañan hoy, y al ministro que se ha tenido que retirar. Aló, aló. Quiero quitar un momento antes de bajar a almorzar para revisar con ustedes el programa de mañana, porque la agenda que tienen impresa tiene solamente la información general. Si es posible proyectarlo, por favor. Mañana vamos a tener una mecánica diferente, una mecánica más abierta con una serie de sesiones simultáneas. Es decir, que ustedes tienen que escoger a cuál van a asistir. Una cosa importante es que van a hacer en el piso 2, que son salones de trabajo pequeños, para que vean el tipo de actividades. Hay un entrenamiento que va a ofrecer el Instituto Danés de Derechos Humanos, que ese es un taller de entrenamiento. Hay una secuencia, un panel sobre la implementación de los principios rectores en el contexto de pueblos indígenas, y en la sesión siguiente, un trabajo que va a presentar SHIFT sobre los estándares globales. Ese es el único track de sesiones que van a tener traducción inglés-español, es lo único que podemos ofrecer. Tenemos un track de experiencias nacionales, donde se van a presentar una serie, con un formato un poco diferente, de ejemplos concretos, estrategias concretas de distintas instituciones que están avanzando a esta agenda, tanto instituciones de sector privado, sector público, de la cooperación internacional y de la sociedad civil. Y en el último track de sesiones, hay un entrenamiento específicamente para organizaciones de la sociedad civil, que va a ofrecer SOMO y SEDA, y un diálogo, este es el único que no estaba en el programa impreso, pero ustedes recibieron ya la información por email, sobre remedio efectivo, que consideramos que ese es un tema que, después de la sesión de ayer, hay mucho que abundar. Entonces, hay opciones. En la tarde van a estar los flyers con la información de todas estas sesiones afuera, para que ustedes tengan más información antes de decidir, y eso va a ser mañana durante toda la mañana. Bueno, muchas gracias a las panelistas por sus interesantes intervenciones, los esperamos a las 2 y 30, después del almuerzo, que es en el primer piso. Muchísimas gracias. Gracias.